El valor de Sophie, condesa de Wessex para la familia real ha sido explicado por un experto, quien afirmó a Express.co.uk que ella es una mentora de Kate, duquesa de Cambridge. Sophie, de 57 años, fue anunciada como la nueva coronel en jefe de The Royal Electrical Mechanical en Iniers esta semana. El papel lo ocupó anteriormente el príncipe Felipe, quien falleció a los 99 años el pasado abril, dos meses antes de cumplir 100 años. La condesa de Wessex recibió el título militar el día después del funeral del duque de Edimburgo el martes 29. Sophie, quien está casada con el hijo menor de la reina, el príncipe Eduardo, fue nombrada en su nuevo cargo por su majestad. Se informó que estaba increíblemente honrada de asumir el cargo de su difunto suegro. El propio Philip asumió el papel de su prima, la princesa Marina, duquesa de Kent en 1969, un año después de su muerte. Sophie se reunió con el maestro general del cuerpo, el teniente general Paul Jaques, y el coronel Jason Phillips para recibir formalmente el título. El otorgamiento del honor por parte de la reina a su nuera es indicativo de su posición dentro de la familia real. Para la historiadora reparte del valor de Sophie para decirme su papel como mentora de Kate, duquesa de Cambridge. La escritora y bibliotecaria radicada en Estados Unidos ha investigado a la familia real británica durante más de 40 años. Ella le dijo a Express.co.uk, no escuchas una mala palabra sobre Sophie. Sus organizaciones y organizaciones benéficas la aprecian mucho. Ella lo da todo cuando está involucrada con ellos, y creo que eso dice mucho sobre lo que hace una realeza y el valor de una realeza. Estás obteniendo el valor de tu dinero con Sophie. También creo que ella es ciertamente alguien a quien la duquesa de Cambridge puede ver como alguien que es una generación mayor, y como cumple con sus deberes reales, una mentora. De nuevo, viniendo de un entorno similar, la señora Cohen y se refirió al hecho de que tanto Sophie como Kate no nacieron en la aristocracia como las esposas reales anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!